Hola, hola, ¿cómo están? Soy Jayco HP. Hice una mexicanada, algo que me enseñaron mis padres, algo que me enseñó la gente, algo que me enseñó el presidente de la República Mexicana, es a nunca darse por vencido. Hoy voy a bajar los triplais que ayer quité, de un tercer piso al segundo y de ahí a un primer piso. Ando solo, yo siempre andado solo, pero no muy solo porque ando con Dios. Y hoy hice una mexicanada, chequen lo que hice de la mexicanada, puse una base de cama y puse unos triplais para bajar los triplais que tengo arriba. Vamos a bajarnos para que vean qué fue lo que hizo Jayco. Hoy quiero compartirles a que nunca se ven por vencido. Yo sé que mucha gente no va a mirar esto, lo que yo hago, porque a la gente le gusta las canciones bélicas, les gusta el morbo, chequen bien. Puse estos bloques, puse estas tarimas y puse esta base de cama para bajar unos triplais que tengo en la parte de arriba. Vamos para la parte de arriba para que vean qué es lo que voy a hacer hoy. Yo les quiero compartir a que nunca se ven por vencidos. Y el técnico de Total Play se le ocurrió poner el cable aquí en la chimenea y esto me está ocasionando muchas cosas. El técnico Total Play ya va a venir, va a venir el lunes, este lunes. Chequen bien lo que hizo. ¿Qué fue lo que te hizo el de Total Play? El de Total Play me puso este cable aquí en la chimenea y que está provocando que el cable se dañe por causa de la chimenea. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre poner un cable en una chimenea? No hombre Jacob. Aunque yo recomiendo Total Play, Total Play tu mejor opción. Chequen bien. El cable Total Play ya se me chamusco. Ya está chamuscado. Miren el cable Total Play. Está dañado por las altas temperaturas de él. Aquí tiene un agujerito. Chequen lo que voy a hacer. Vamos a... Voy a bajar unos tiplay yo solo, ¿ok? El tiplay lo tengo en la parte de acá arriba. Miren, chequen bien. Ando solo en esto. Siempre he andado solo. No sé por qué uno anda solo. Miren, ese tiplay, estos tiplay, los voy a bajar por la parte de acá. No, no ocupo ayuda. Siempre cuando ando con el Señor Jesucristo de Nazaret, nunca ando solo. Dios me va a dar las fuerzas necesarias para bajar los tiplay. Ando solo, hice una mexicanada. Dije, voy a ser un en vivo por si de repente pasa un accidente, alguna cosa. Ustedes saben que cuando de repente uno no está transmitiendo o no está grabando, de repente pasa un accidente. Y cuando uno está grabando no pasa un accidente. Igual si pasa un accidente se va a quedar grabado. Voy a bajar estas hojas de tiplay. Están pesadas. Pesan como 50 kilos porque son para siembra. Entonces también... Ah, tiene clavos. Pero antes de bajarla vamos a quitarle los clavos. Ya tengo todo listo. Vamos a platicar. Ahora, vamos a platicar dentro mientras le quito esto. Ay, 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 como le hago aquí. Ando tenso, ando nervioso. Así. Lo voy a bajar, pero antes de bajarla tengo que quitarle los clavos. Si no me... Si no me... Me clavo un clavo, ¿para qué quieren? A ver, este triplay vamos a quitarle los clavos porque tienen muchos clavos. Yo vi que ya no tenía clavos. Vamos a bajar primero un triplay ahorita. A ver. Todos los clavos. Los clavos se van a sacar. Saludos, alguien. Saludos a César. Ahorita voy a... Voy a bajar el triplay. Chequen, voy a bajar este primero. Por aquí quiten los clavos. No tiene clavos este. Acá tienen clavos. Ahí está. Ahí está. Este clavos de acá. Ahí está. Ya quité los clavos. Así vamos a bajar el triplay. Vamos a quitarle los clavos que estén aquí en la orilla. Porque después le quitamos una desgracia. A ver. Ya que tiene un clavito aquí, se lo quitamos. Se lo quitamos. Y vamos a bajar el primer triplay. Chequen bien. Está pelado. Está pelado. Ayudo esto. Chequen bien lo que se va a hacer aquí. Lo que yo voy a hacer aquí para bajar el triplay es esto. Chequen bien. Chequen bien, Aileen. Chequen bien. Saludos a Sergio. Ocupo dos triplay. Tú dime cómo se hace para obtenerlos. Es que son triplay de lo de simbra. No creas que son triplay delgado. Hay triplay de chafa. Me parece triplay, chica. Es de grueso. Especialmente para simbra. Ahí me costó 900. 900 cada hoja de triplay. La compré aproximadamente hace como unos 5 años. No, hace como 3 años. ¿Te acuerdas cuando hice mis departamentos? Pero no sé. Podemos llegar a una cuerro. O págate una cariñosa. O a ver qué se hace. Y ahí se arme la machaca. O presentarme a una sobrina. Oye, me cae bien, Jacob. Y yo te regalo un triplay. Pero presentarme a una sobrina. A ver qué onda. Y así que vamos en familia. Más que presos. Toda la manera que tú quieras. Pero presentarme a una sobrina. Sergio, mira Sergio. Fíjate lo que voy a hacer. Vamos a bajarla por aquí. Fíjate bien. Vamos a bajarla por aquí. Ahí va. Pero creo que la baje mal. Espérame. Está mal. Porque la parte de abajo está. Bueno, aquí la voy a bajar. Chequen bien. A ver si no se me cae. Déjenme pongo mis lentes para bajar este triplay. Para hacer un cáliz. Vamos a poner el celular acá abajo para bajar el triplay. Por si se me cae el triplay. Aquí hay como evidencia. A ver. Aguantame. Ya voy a poner la escalera. Ya voy a poner la escalera. Si Dios quiere la próxima semana. Pongo la escalera para no batallar. La escalera que voy a poner la voy a ser de concreto. Voy a un tutorial de concreto. Cómo poner una escalera. Ahí está. Chequen bien lo que voy a hacer. Chequen bien. A ver si no se me cae el triplay. Chequen bien lo que voy a hacer. Si se puede. Si se puede. Ya va con triplay. ., ¿viste? Después de. ¡SUSCRÍBETE! 5 c. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video 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 Ya me falta la última Ya me falta la última La última no la voy a bajar La última lo que voy a hacer Es ponerla aquí Para subirme para arriba Esta la voy a dejar aquí Para subirme para el otro piso Para no ponga la terraza con bloques Este 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 triplay Este triplay lo vamos a dejar ahí Este lo ponemos aquí Para subir material para el cuarto piso Para subir material para el cuarto piso Para tumbar esta placa Ahí está Ya vieron Ya vieron Ya vieron Nunca Nunca Son tres años Cuánto me ofrezo por cada Tiplar blanca A mano Son triplay para simbras No son triplay chafas Hay unos triplay chafas De esos que te valen 500 pesos la hoja Pero son de los más delgaditos Y esos son triplay El hueso Creo que son de tres octavos Tres octavos Porque llevo tres años Y con eso he hecho tres departamentos A eso Saludos Erasmo S. Martínez Saludos desde Gincontencal Bueno Ya me voy a finalizar Saludos a Cristian Garza Y saludos a Erasmo principalmente Voy a finalizar Porque tengo mucho trabajo que hacer Chequen bien aquí Lo que voy a hacer Voy a limpiar aquí Voy a limpiar ahí Voy a limpiar todo ese monguero Que está aquí Porque este pedazo de placa Lo voy a mochar ese Donde está el cityplay Voy a mochar tres vitro pisos Para hacer el agujero Para hacer la escalera para arriba Pero antes de hacer una escalera Voy a comprar las ventanas Ventanas de aquí Ventanas de acá Ventanas de acá Por si llueve No se me mete el agua Porque si hay un agujero aquí El agua se va a meter Para el otro piso La escalera del tercer piso Va a ser aquí Ahí donde está ese tubo Voy a poner una pared falsa Una pared falsa que Para que al momento Que tú entres por aquí No entres aquí en este cuarto Vas a entrar por un pasillo Es lo que voy a hacer Bueno Me despido con mi lema Me despido con mi lema Para que vean que Todo se puede Si me está viendo el presidente De la república mexicana Ahorita se va a etiquetar Se va a etiquetar a A Xochitl A... ¿Cómo se llama? Se va a etiquetar a... ¿Cómo se llama? Claudia Claudia la voy a etiquetar Ahorita voy a etiquetar el presidente De la república mexicana Para que vean que estoy siguiendo sus pasos Y los voy a superar Los voy a superar en muchos aspectos Yo soy oficio Soy psicólogo Ya puse en mi despacho de psicología Aquí los atiendo de psicología Y allá en la... En la... En la... Avenida del niño Y aparte Estoy dispuesto a dar la vida Y ustedes no Presidente de la república mexicana ¿Ok? Juro lealtad a mi patria también Bueno Me despido Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor república mexicana Habiendo hecho No palabras Mi noticia no se me da ni se compra Y yo... Yo no ando cantando cancioncillas peorras así Mejor no sin ofender Porque después la gente se ofende Yo apoyo a todo tipo de música Bélicas Todo tipo de música Yo los apoyo Porque entre la ley todos somos iguales Y los bélicos pueden votar por uno Y los que no son bélicos También pueden votar por mí Los que son gays Pueden votar por mí La gente de cualquier religión Puede votar por mí La gente pobre puede votar por mí La gente de bajos recursos Pueden votar por mí ¿Ok? Daniel Salas Eso no se dice Tengo una cosa Daniel Salas Te la voy a dejar fácil Beto Ganado jamás terminó la universidad Y mira Tiene título Beto Ganado no sabe leer Si viste cuando andaba leyendo Creo que la oposición le hicieron un meme a Daniel Salas Pueden a Beto Ganado En la República Mexicana ¿Cómo terminó Beto Ganado su escuela de derecho? ¿No? Puro billete aquí Con billetes compras título Así de fácil Es rara la persona que termina honestamente la universidad Pero Beto Ganado luego oficial compró el título ¿Por qué lo compró? Porque no sabe leer el vato Un licenciado en derecho sabe leer Por ejemplo Voy a leer los comentarios de ustedes para que sepan Yo no soy Beto Ganado Beto Ganado Tartamudea en leer Porque no sabe leer Compró el título Dice aquí Cristian Garza Que guapo Ya vieron yo sé leer Dice Saludo de Gincontencal Dice Daniel Salas Nunca acabaste Si ya acabé Pero tampoco puedo andar presumiendo El marino Es como dice En cincuenta mil Es que la verdad Roban más que la maña Los políticos corruptos Roban más que los cárteles ¿Ok? Y de aquí ¿Qué onda con el Periquín? ¿Ya son amigos? Pues siempre soy museo amigo No más que la gente nos quieren poner a pique a pique Periquín y todo Y todos los demás influencias Ya sabemos cómo está la movida Que los mendigos seguidores Bofo Este te dijo esto Este te dijo aquello Porque quieren que unos agarren Pero ya sabemos cómo son Cómo son los seguidores Bueno nos despedimos Y pues voy a trabajar Tengo mucho que hacer aquí Limpiar aquí Limpiar acá Limpiar acá Limpiar acá Limpiar allá Y si quieren los supplies se los vendo Pero para comprarlo O te lo quieran por ventanas Adiós Comparte O dale like